bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog de casi en el último vídeo os volé la cabeza diciéndoos que existía un color morado que finalmente nunca salió en magic ese hipotético sexto color del que tanto se ha hablado a lo largo del tiempo que me diríais si hoy os contase que en magic no es que haya cinco no es que haya seis sino que hay siete colores y no lo sabías no sabías que siete colores en magic vamos a verlo en este vídeo y antes de nada en esta rueda que tenemos aquí de colores tenemos un poco el resumen de lo que es magic magic se basa en esos cinco colores en esa rueda de cinco colores no en ese piedra papel tijera lavar lagarto spock no unos colores son amigos de otros y otros son amigos y enemigos de los otros etcétera etcétera no lo tenéis ahí resumido y bueno no voy a poner hablar de esto porque el tema de los colores de magic es una cosa que ya hemos hablado bastante sino que hoy vamos a hablar de esos siete colores y para ello vamos a hablar de este símbolo que tenemos aquí el pantano representar color negro la isla azul el bosque el verde la montaña el rojo y la llanura el blanco pero hay un sexto color indudablemente que no se puede considerar un color porque es la ausencia de color pero en este vídeo me vais a permitir que llame sexto color al color incoloro que existió desde el primer día del juego en magic siempre estuvo presente pero hasta el año 2016 no se institucionalizó como un color de verdad y vais a decir nada pero no es un color porque es la falta de colores sin color no cuenta como color bueno pues en out of the gate watch como os digo año 2016 sacaron y aquí sí que no me podéis decir que no una tierra básica la sexta tierra básica y no me podéis decir que no es un sexto bueno si me lo podéis decir porque vuelvo a repetir soy consciente de que no es un color y sois conscientes de que no es un color pero seguidme el juego sacaron una sexta tierra básica que representaba el color incoloro el incoloro vale para ser más correctos los yermos waste es en inglés con este símbolo de aquí que representa el color incoloro así que esto hay que tenerlo en cuenta en magic no hay cinco tipos de tierras básicas no hay llanura bosque montaña pantano isla hay seis hay que añadir los huastes los yermos como una sexta tierra básica y aquí sí que esto es innegable en magic hay seis tierras básicas para cinco colores más uno el incoloro y diréis bueno sí pero sigue siendo muy matizable y es cierto sigue siendo muy matizable pero eso cambió mucho cuando en esta misma colección no solamente dijeron no ahora las tierras que no dan maná de ningún color lo que vamos a decir es que ese color es color incoloro vale o vamos a decir que sin color de semana mejor dicho no pero es que hay ciertas cartas que sólo se pueden jugar con ese tipo de maná en particular hay ciertas cartas que no se pueden jugar con maná azul ni blanco ni negro ni rojo ni verde con ninguno de los cinco colores de magic hay cartas que hoy en día no se pueden jugar vale vamos a vamos a ponernos en situación año 1993 nace magic y en magic en los primeros años pues todo era un poco un cachondeo no estaban muy bien digamos establecido los que no están muy bien establecidos criterios a la hora de redactar las cartas así que el sol ring uno de los artefactos más famosos de la historia de este juego que por uno lo giras y te da dos manás colorless incoloros se escribía de esta manera durante muchos años cuando una carta una tierra un artefacto daba maná incoloro se ponía así añade dos manás incoloros a tu reserva de maná tu maná pool tu reserva de maná no vale años más tarde cambiamos ese texto y el sol ring evolucionó en este estilo vale cuesta uno de semana y al girarlo dados de maná por cierto para los que no sepáis esto antiguamente las cartas de magic tenían este recuadro con este estilo más clásico y a partir del año 2003 2004 y 2003 cuando salió mi rodín cuando salió octava edición para ser más exactos cambiamos a este marco de las cartas más actualizado y más moderno vale eso primero para que si tú sí fijaos que la simbología también cambia aparece el símbolo de girar vale para que el artefacto se gire en este caso ponía mono artifact que se puede girar una vez por turno de ahí lo de mono que significa uno bueno pues lo giras y te da dos manás y este símbolo hoy en día este simbolito aquí el número dentro de un círculo significa maná genérico el maná genérico es un maná que puedes pagar con cualquier color es decir este coste 1 del sol ring lo puedes pagar con azul con verde con rojo con negro con lo que tú quieras vale con el color que tú quieras con incolor o puedes pagar el coste del sol ring pero el sol ring no te da maná de ningún color pero utilizaban el mismo símbolo y esto una pequeña incongruencia que tenía mágica o sea no puedo decir que este maná puede ser de cualquier color pero este maná es maná incolor o cuando estás utilizando el mismo símbolo eso mismo pasaba por ejemplo bueno entonces qué es lo que pasó en 2016 con oath of the gate watch que sacaron el maná incoloro ya institucionalizado así que y esto fue un gran acierto y hacía falta el sol ring costaba un maná que se llama genérico es decir que puedes pagar con cualquier color o con incoloro pero el maná que te da el sol ring o cualquier tierra que da incoloro o artefacto se simbolizaría de esta manera con dos símbolos de maná incoloro vale evitando de esta manera esta incongruencia así que retroactivamente todas las cartas de la historia de magic que daban maná incoloro pasaron a dar este tipo de maná obviamente una carta que está impresa en papel tú no la puedes ir a cambiar o sea no no va a venir aquí voy a sacar una carta de magic esta misma no va a venir alguien a mi casa aquí y me va a cambiar el texto con un rotulador de la carta no tienes que cambiar tú con un rotulador con un bolígrafo con un pincel o con lo que sea el texto de la carta no tienes que cambiar los simbolitos pero en los medios digitales como magic arena magic online es muy fácil hacer un pequeño cambio de código bueno muy fácil entre comillas es muy fácil cambiarlo y cambiar que pusiese dos a que pusiese dos simbolitos de maná incoloro esto mismo pasaba con la tumba antigua la ancient tumba una de las cartas también más famosas de la historia una de las mejores tierras de la historia sin duda que tú la girabas y te daba dos manás incoloros además te hacía dos daños pero era muy buena tú la giras y que cada dos de maná el primer turno que es una burrada de acuerdo aunque tú dices que pagar dos vida hace más da recibir dos daños bueno pues estaba escrito de esta manera como el sol rinó en su día esto es de tempest por cierto tempest creo que es del año 98 puede ser tempest pues pocos años después la tumba antigua veis con el mismo el mismo dibujo pero diferente marco cambiaron el simbolito como podéis ver aquí esta carta por cierto esta versión es del magic online vale esta versión es digital exclusivamente de vintage masters si no recuerdo mal bueno el caso es que como podéis ver ponía dos pero entrábamos en la incongruencia este es dos en un circulito significaba maná genérico es decir maná de cualquier color pero realmente la tierra daba incoloro así que con la última actualización de 2016 de oath of the gate watch fue cambiado a dos símbolos incolores y a lo que decía el incoloro es un color en tanto en cuanto hay ciertas cartas que sólo puedes jugar con ese color con el incoloro y aquí tenemos un par de ejemplos el thought not sear una de las cartas más jugadas en su momento en standard y en modern se sigue jugando muchísimo bueno en todos los formatos esta carta la verdad es que lo ha reventado es muy muy buena yo tenía mis cuatro copias foil de esto cuando jugaba modern y presencial hasta que ya me deshice un poco de todo el tema al comienzo de ya sabéis que la pandemia y tal bueno el caso es que este coste de aquí del símbolo superior es maná incoloro y este maná de aquí sólo se puede pagar con incoloro no puedes pagarlo ni con azul ni con blanco ni con negro ni con verde ni con rojo es decir que hay que pagarlo con un color que no está entre los cinco colores el incoloro por eso es 5 más 1 por eso en cierta medida ya sé que todo el mundo cuando dice eso no es un sexto color es cierto que no es un sexto color pero sí que lo es en cierto sentido así que no seamos tan intransigentes es decir entendamos que en cierta medida se puede considerar una especie de sexto color pensar que meter un sexto color el color morado como vimos hace pocos días aquí en el canal en el vídeo es en el que hablo del sexto color el color morado nunca salió en magic porque introducir un nuevo color en magic sería complicadísimo para empezar estaría en total desventaja con el resto de colores que llevan 30 años existiendo que cuántas cartas de ese color tienes que sacar y cómo de buenas tienen que ser cuán buenas tienen que ser para que signifiquen algo no y además rompes la mecánica como digo rompes el círculo de cinco colores es decir por ejemplo el juego de piedra papel tijera son tres son tres opciones y cada una gana la otra el juego de piedra papel tijera lagarto spock en la rueda de cinco colores tiene su sentido al meter un sexto color la cosa de se desequilibraría un poco no pero esta es la forma más elegante la verdad es que es sublime también pareció fascinante cuando cuando salió esto dije esto es una maravilla me parece una genialidad como introducir un sexto color en magic sin cargarte magic y además arreglar un problema histórico que tenía magic desde el año 1993 que era la diferenciación entre lo que es maná genérico que se puede pagar con cualquier color y maná incoloro que solamente se puede pagar con generadores de maná incoloro lo mismo pasaba por ejemplo con special contorsion que no solamente no es criatura sino que es un instantáneo es un instantáneo incoloro a que esto no lo habéis visto bueno a lo mejor si habéis jugado en esta época pues si lo conocíais claro lógicamente pero los que no habéis jugado en esta época de magic a lo mejor no conocéis esta carta un instantáneo incoloro no es el primero que había en la historia de magic que por dos da más tres menos tres a una criatura objetiva hasta el final del turno súper curioso verdad pues esto no se puede jugar ningún mazo color o bueno sí por poder puedes pero necesitas sacar maná incoloro para poder jugar esta carta es interesantísimo y muy 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 sutil y muy y sublime bueno pero aquí no acaba la cosa diréis bueno has dicho que hay siete colores estás vendiendo muy arriba pues no me he venido tan arriba hay seis colores seis también hay siete colores en magic vale porque hay un maná nevado y diréis bueno pero el maná nevado no es un subtipo no hay una tierra básica subtipo nevada no sino que es lo que se llama un super tipo vale cuando en el año 1995 salió era glacial ice age salieron estas estos son los sobres de ice age era glacial año 1995 en los comienzos de magic salieron estas tierras básicas nevadas que fijaos que ponía snow covered swamp snow covered mountain snow covered forest etcétera 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 es decir pantano nevado montaña nevada bosque nevado isla nevada llanura nevada bien eran llanura contaban como tierra básica vale son tierra básica montaña tierra básica bosque pero en lugar de un subtipo distinto vale como es esos que estaba comentando lo que tiene es un super tipo es tierra básica o sea tierra nevada montaña tierra nevada bosque pero no dejan de ser tierras básicas así que sí que hay un séptimo tipo de tierra básica permitidme ahí por razones de darle bus darle vidilla al vídeo vale que lo consideremos un séptimo tierra un séptimo tipo de tierra básica de magic aunque no lo sea porque no es un subtipo sino que es un super tipo está por encima de de ello no es como decir que eso de un super tipo pues como decir magic vale es como irnos por encima una capa por encima a lo mejor en otros juegos hay tierras vale pero quizás es difícil de explicarlo si queremos ir por las ramas con ese asunto vale la cuestión es que son tierras básicas y no son las mismas tierras básicas son otras vale podéis llevar cualquier número de tierras básicas igual que del huastes no lo he comentado pero se da por hecho no si es una tierra básica tú no tienes no estás limitado a dónde están los huastes a dónde están los huastes aquí no estás limitado a cuatro copias puedes llevar 20 huastes vale por tanto es una tierra básica como cualquier como cualquier otra lo mismo exactamente igual pasa con las tierras nevadas ya no las nevadas etcétera etcétera en ice age se introdujeron las tierras nevadas la temática nevada y había unas cuantas cartas que tenían sinergias o lo contrario a sinergia con el tema nevado vale pues destruye una criatura nevada o cosas así vale o generas mana nevado para hacer cosas vale pero hasta 10 más de 10 años después en 2006 cuando salió cold snap la colección perdida de ice age que salió 10 años después fue como la expansión de ice age vale se la sacaron de la manga 10 años después la verdad es que fue muy bonita y muy buena colección también muy bonita muy divertida y con un montón de cartas rotísimas también por cierto cold snap bueno pues en cold snap volvieron a sacar las tierras básicas nevadas fijaos muy diferente esta es la tipografía la terminología el modelo de carta antiguo fijaos que en el tipo no pone nada no pone aquí el tipo de tierra básica ni nada de eso pero aquí ya sí basic tierra básica snow land snow es un súper tipo al igual que tierra vale pero mountain es un subtipo forest es un subtipo island es un subtipo de tierra básica así que las tierras nevadas no se pueden considerar como tierras básicas nuevas o distintas es una montaña vale es una tierra básica montaña como cualquier otra de este mundo pero que tiene no tiene nieve por encima y ya está vale bueno pues en cold snap sacaron estas tierras nevadas y fueron mucho más allá prácticamente todas las cartas de la colección estaban relacionadas con temáticas las nevadas y aquí es donde nació el séptimo color séptimo color de magic el maná nevado que podíamos ver en ciertas cartas no en costes en costes no se ha visto nunca el maná nevado aquí arriba el maná en color sí como hemos podido comprobar el maná nevado nunca se han atrevido a ponerlo aquí arriba pero sí dentro de las cajas de texto de las cartas como habilidades es decir este maná de aquí tú no podías pagarlo ni con llanura ni con isla ni con o sea no puedes pagarlo con maná blanco ni azul ni rojo ni verde ni negro salvo que estuviese nevado dicho maná solamente se podía pagar con una fuente de maná que fuese nevada ya fuese una tierra o una criatura que había criaturas que daban maná nevado lo mismo pasa por ejemplo pues con esta otra carta vale su habilidad solamente se podía activar con un maná que fuese nevado daba igual el color que fuese era una especie de maná genérico pero específicamente nevado y la temática nevada la verdad es que desde que salió ice age enamoró a la gente el público amó ice age la gente amó y odió cold snap a partes iguales o la de frío por cierto en español cold snap así que en el año 2021 tuvimos la suerte de volver a un mundo nevado como fue caldein una colección brutal increíblemente buena la verdad o sea una colección que es la más dominante de estándar actualmente y desde que salió ha tenido un impacto tremendo y que nos trajo de nuevo la temática nevada con sus nuevas y respectivas pues tierras nevadas bueno con dos dibujos alternativos para cada uno de los cinco colores como podéis ver ahí delante pero ya con la misma la misma caja de texto las mismas reglas la misma terminología y la forma de expresar las cosas no son tierras básicas con el super tipo nevado como os comentaba y algunas cartas tan curiosas tan interesantes como el faceless haven es decir el refugio anónimo en español que es tan tan bueno que es una carta que está prohibida en estándar inerfeada en alquimia es una tierra nevada por tanto su maná fijaos dice que da maná incolor hablando del tema de los símbolos de maná incolor pero este maná incolor sería además nevado porque la fuente es de tipo nevado es de tipo snow como podéis ver ahí vale así que aunque aquí no aparezca el símbolo de nevado sino que aparece el incolor o ese maná sería nevado y por eso tú puedes pagar maná nevado con esta tierra por ejemplo vale para sus habilidades lo que pasa también con con criaturas como por ejemplo el ascendant spirit en un bicho muy bueno que no se nos ha jugado prácticamente nada pero que es una criatura nevada con sus sinergias y sus pegas eso no vamos a entrar al tema ahora con este con todo esto pero que sus habilidades activadas solamente se pueden pagar con maná nevado da igual que el maná sea azul o verde o rojo o el color que sea incluso incoloro pero lo importante es que dicho maná sea nevado así que podríamos considerarlo como una especie de séptimo color y os digo que he hecho un poquito de trampa en este vídeo pero sólo un poquito porque como estáis comprobando en cierta medida sí que es cierto que existen siete colores en magic o cinco más dos pero hay ciertos matices que hacen que tengamos que tener en cuenta esos es ese semana incoloro y ese semana nevado te permiten jugar cartas que no puedes jugar con los cinco colores básicos normales de magic y eso es bastante relevante y es por lo que quería hacer este vídeo así que bueno en cualquier caso espero que os haya gustado el vídeo que os haya parecido muy interesante y curioso si no conocéis estas cosas y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego no